En Cauca denunciaron la desaparición de una líder integrante de la Asociación de Mujeres Cafeteras en Piendamó. Los familiares de Margarita Ramírez Cifuentes, de 67 años, la buscan desde el jueves. Margarita ha liderado procesos organizativos de las mujeres que habitan en zona rural de Piendamó. El gaula de la policía está al frente de la investigación. De los hechos sucedidos el 27 de junio, jueves, en horas de la mañana, nadie da razón de la señora, inmediatamente tenemos conocimiento, se traslada el grupo gaula de la policía para orientar a la familia en la búsqueda de la señora Margarita.